Estamos hablando justamente de este fenómeno que es Game of Thrones. Este domingo es el último episodio de una última temporada que ha generado opiniones divididas. ¿Cómo la has vivido tú? Yo la he vivido con todo porque, bueno, no sé si ustedes saben, pero yo tengo un podcast en el que hablamos de series, que se llama No Sabes Nada. Y si bien el nombre está tomado de la serie, no habíamos hecho nunca capítulos que se trataran de la serie misma. Y ahora con la última temporada, por supuesto que nos agarramos de eso y hemos estado haciendo capítulos por cada capítulo que ha ido saliendo. Entonces lo vamos analizando, somos bien fanáticos las tres personas que estamos ahí. Y nada, teníamos muchas expectativas, pero la gente está súper decepcionada, así que... ¿Por qué? Porque el último capítulo... El último capítulo estrenado, sí. Sí, el último capítulo que se estrenó ocurrieron muchas cosas muy rápido. Entonces todos los fans alrededor del mundo están desolados e incluso como que casi que escribieron una carta para que rehicieran la última temporada. Están pidiendo que salga de nuevo la última temporada. Qué benevolente es la chica. O sea, de verdad... Dicen, estábamos construyendo personajes para allá y de pronto en un 2x3 me los cambiaron, cambiaron todo el eje. Peor que todo eso. O sea, fíjate que a día de hoy son casi un millón de firmas ya asignadas para que se rehaga la última temporada de la serie porque a los fans no les ha gustado absolutamente nada. Y no solamente por este penúltimo capítulo, sino yo creo que ya en la gran primera gran batalla contra la gran historia que era ese señor de la noche, ese rey de la noche, con todo lo que nos han inflado durante 80 capítulos. Y al final, ¿qué pasó con la cuestión? Si a mí lo que está pasando ahora me parece un capítulo de Dallas, de Dinastía, de cualquier historia. No, pero qué duro. No me interesa lo más mínimo. Ah, te decepcionó mal. Porque yo esperaba la parte sobrenatural, la parte donde los personajes, eso de las intrigas palaciegas y tal y cual, si está muy bonito, pero donde entra lo sobrenatural, la ciencia ficción, donde juegas con los muertos, con los vivos, que no puedes acabar con una daga y de esa manera tan... Pero ojo que eso... Para mí acabó ahí. Esa noche se acabó Game of Thrones. Todos los componentes sobrenaturales entraron cuando ya iba bien avanzada la serie. Al principio era todo sobre el trono y los personajes. Personajes que además tienen, no sé, hay un bastardo, un enano, una mujer que estaba como sometida. Entonces, igual hay un componente emocional que yo creo que uno incluso podría hacer la analogía como... A pesar del presupuesto, obviamente, que tiene la serie, pero es una gran teleserie. Sí, no, si no... Tiene todo lo de la ignorancia, porque yo en verdad no... Creo que debo ser la única ser humano de este país que no está viendo esta serie, pero me quería detener en lo que están hablando de estas firmas que se están recaudando, de que los fanáticos quieren que se forme a lo mejor más temporadas o se alargue porque ya están un poquito decepcionados. ¿Existen posibilidades que eso se pueda hacer? Imposible. No, muy bien. Imposible. Lo que pasa es que, bueno, la serie está basada en unos libros que escribió George R. R. Martin, que este gordito simpático, ¿no es cierto?, que escribió la serie. O sea, la serie de libros. Sí, lo más gordo. Y se forró y los showrunners, que son estas dos personas que agarraron los libros y dijeron, ok, vamos a hacer una serie con esto, no quieren hacer más temporadas y en esta última temporada, que tiene solo seis capítulos, pretenden cerrar toda esta historia y obviamente lo están haciendo de una forma más o menos apresurada y eso es lo que tiene descontenta a la gente. Porque además hay un componente claro que es el presupuesto. Se demoraron, no fue seguida esta serie, esta última temporada se demoró más de la cuenta porque había que meterle mucho. Entonces, como tirar por la borda toda esa plata, yo creo que ningún productor lo va a aceptar. Y también los fans alrededor del mundo tendrán que entender que las cosas son como son y no como uno quisiera. Y ya que estás esperando, por lo menos esperar con algo, porque claro, que me diga la gran batalla y al final la gran batalla poniéndole la luminosidad al televisor a 240. Sí, para ver algo, porque si no se veía nada. Entonces, claro, yo creo que, a ver, yo siempre trato de separar mucho la labor literaria de la labor cinematográfica. Obviamente adaptar lo que cada uno lee y entiende de una manera a una ficción es complicado. Pero yo creo que de verdad, y estoy totalmente de acuerdo, creo que quisieron acabar demasiado rápido, demasiado deprisa, olvidaron demasiadas cosas. Ojo, no creo que los guionistas hayan sido tan malos, porque si uno vuelve a ver la serie entera, pero justo antes de empezar la octava, ves que hay muchos puntos que ya venían de la primera a la segunda, que van uniendo. Que se van uniendo, claro. ¿Siempre fueron los mismos guionistas, Manu? Yo creo que sí, creo que hubo uno o dos más al principio. Es que el equipo de guionistas es distinto de los showrunners, que son como los dos guionistas principales que a la vez son productores ejecutivos.